La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Discapacidad y Diseño para todas las personas. Gracias a él conocerás los distintos tipos de discapacidad y aprenderás a valorar las políticas de atención a la diversidad y las barreras que dificultan a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. También podrás aplicar el principio de accesibilidad universal y cómo hacer para que tanto los espacios físicos y digitales como los servicios sean accesibles según el principio de diseño para todas las personas.